Buenas, buenas chicas, para The Vicious, estamos con Reyes, felicitaciones hermanos. Vamos a echar un poco para atrás, porque después de un espectacular inicio de semana, después tuvimos un par de días malos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Tú crees que pasó que tuvimos ese cambio ahí, que veníamos tan bien y de repente no veníamos tan bien hasta esta partida? Pues veníamos con tres días súper buenos, el día de ayer para todo el mundo sabe que no nos fue bien, pero nosotros lo tomamos como un día malo, no todos siempre son días buenos y lo importante es salir. Lo importante es retornar, claro, y con esta partida se pudo retornar. ¿Y esta partida, qué crees que se hizo diferente con respecto a ayer o ayer con respecto a todos los otros días también? Lo que pasa es que en el día de ayer comenzamos muy mal, la primera partida perdimos como por errores individuales, y algo que tenemos como que tenemos que mejorar es que si nos va mal queremos como que la siguiente partida nos aceleramos y solucionar las cosas. Y es algo que estamos cambiando y vamos mejorando. Calmarla un poquito, no tratar de rebuscarla a la siguiente. Sí. Claro, Reyes. Felicitaciones igual, se puede, estamos ahí cerquita, todavía hay chances, apenas se terminan los segundos más, vamos por la mitad, apenas falta mucho, ¿sí? Vamos, vamos, Natán.